Se acaba de jugar el Early Title Tuesday, este torneo ajedrez Blitz Online con premios en dinero y en la ronda número 9 se enfrentaban dos que luchaban por el primer lugar del torneo. Me refiero al joven gran maestro peruano, hoy jugador por México, José Martínez Alcántara y el gran maestro noruego y número 1 del mundo, Magnus Carlsen, para algunos el mejor jugador de la historia de este juego. Quédate hasta el final del video para ver tabla de posiciones final del evento. Prepárate para ver y disfrutar de una gran partida. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego José Martínez Alcántara con E4, responde Magnus Carlsen E6, defensa francesa, D4, D5, E por D5, la variante del cambio. Esta es una forma simple de enfrentar a la defensa francesa, aunque permite a las negras igualar fácilmente, gracias a que pueden desarrollar sin problemas su alfil de casillas claras. Es por ello que más incisivo siempre resulta ser jugar caballo C3, manteniendo al alfil encerrado en C8, o bien E5, otra vez, manteniendo encerrado al alfil de C8. Bueno, sin embargo en la partida se ha jugado E por D5, sigue esto con E por D5, caballo F3, alfil D6, anticipándose a un alfil F4 del rival. H3, impidiendo un alfil G4 de las negras, caballo E7, evitando un alfil G5 de las blancas, porque en dado caso seguiría F6. Sigue esto con C4, a las blancas no les importa quedar con un peón D aislado si pueden abrir el juego a su favor. C6, las negras prefieren sostener su centro, caballo C3, enroque, alfil E2, un desarrollo de alfil inusual. Acá lo más jugado por mucho es alfil D3, tomando así la más amplia diagonal posible esta pieza. Pero bueno, se ha jugado alfil E2 en la partida, sigue esto con caballo D7, enroque, H6, C por D5, caballo por D5, caballo por D5, C por D5. Y ambos contendientes quedan con peones aislados, pero como ambos se bloquean, entonces son peones difíciles de atacar. Sigue la batalla con alfil D3. Acá se ve que era mejor haber jugado alfil E3 desde hace bastante. Sigue esto con torre E8, torre E1, torre por E1 jaque, dama por E1, caballo F8, alfil E3. El juego luce algo soso, aburrido, sin mucha chispa sobre el tablero, pero recuerda, esto es un blitz y muchas cosas locas pueden pasar. Prosigue la batalla con dama F6, caballo E5, y las blancas con esto están entregando un peón, de hecho, alfil F5, lo que hacen las negras es desarrollar en lugar de glotonear. Alfil F1, Martínez juega a ganar, y por ello busca mantener piezas en el tablero. Alfil por E5, quebrándole las patas al caballo. D por E5, dama por E5, las negras ganan un peón, pero recuerda, voluntariamente las blancas lo han cedido, por algo de iniciativa. Dama B4, tocando al peón de B7, B6, evitando el negro la caída de ese peón, torre E1, amenazando esto una peligrosa descubierta sobre la dama negra. Es por ello que Carlsen responde con dama F6, quitándose esos rayos X satánicos de la torre N1. Martínez, alfil D4, dama G6, ojo, que esto amenaza alfil por H3, así es que torre E3 responde Martínez, Carlsen, caballo E6, torre G3, dama H5, alfil E5. Las blancas buscan preservar la pareja de alfiles, y aunque el caballo rival funciona bien como defensor, igualmente la batería alfil más torre, mira e impacta al punto de G7, sigue esto con alfil G6, F4, torre C8, Magnus trae la última pieza al baile, José responde con rey H2, torre C1 las negras, las blancas dama B5, y ahora una jugada tremenda. Dama D1, pero tremendamente mala. En su afán por atacar, Carlsen descuida severamente la retaguardia, y esto lo pagará muy caro. Acá era menester, jugar rey H7, quitándose de todos los temas tácticos en la octava fila. Además, no solo esta jugada, sino que casi cualquiera otra servía. Pero, jugada tremendamente equivocada, dama D1 del número 1 del mundo, Magnus Carlsen, y ahora te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para José Martínez Alcántara. La jugada es... Dama E8, jaque. El peruano ha olido la sangre del noruego que se derrama sobre el tablero. Rey H7, F5, otra bonita jugada que busca desviar defensores del punto de G7. Caballo F4. Acá se perdía igual de rápido si se jugaba al fil por F5, y esto debido a torre por G7 jaque. Buena jugada. Caballo por G7, y dama por F7. Y el mate en G7 es casi imparable. Las negras tendrían que entregar mucho material para no perder en el acto. En fin, volvamos a lo que realmente se ha hecho en la partida. Magnus Carlsen ha jugado caballo F4. José Martínez, F por G6 jaque. Caballo por G6. Esto es peor que F por G6. Porque tras al fil por F4, claro, las negras pierden pieza, pero no sufrirían un mate inmediato. Sin embargo, con este movimiento caballo por G6 hecho por Magnus Carlsen, entonces si hay mate inmediato, fíjate, lo que hace Martínez Alcántara es simplemente jugar a dama por F7, y ante el inminente mate en G7, es justo acá que Magnus Carlsen abandona la partida. Excelente victoria de José Martínez. El peruano no solo ha derrotado, sino que humillado al número uno del mundo, castigando su exceso de optimismo y dejación de la fase defensiva del juego con este contragolpe letal. Y bueno, vayamos a ver ahora la tabla de posiciones. Y bien amigos, acá lo tenemos, tabla de posiciones, Magnus Carlsen no fue el campeón, tampoco lo fue José Martínez Alcántara, aunque sí obtuvo un meritorio tercer lugar, con puntaje igualado al primer lugar, pero sistema de desempate dice que Firuja ha sido el campeón. Así es que medalla de oro para Firuja, plata para el joven gran maestro ruso, Boludar Mursin, y tercer lugar para el peruano con bandera mexicana, José Martínez Alcántara. Fíjate que además Niemann estuvo en los primeros lugares, nueve y medio puntos también, al igual que el líder, que el campeón. Y Carlsen tuvo un torneo para el olvido, quedó en la posición número 21, fíjate, con ocho puntos, y venía muy bien, muchos triunfos, una tabla por ahí en la quinta ronda, pero pierde en la novena y pierde en la undécima. Así es que quedó totalmente fuera de todo, posibilidad de ser campeón. Así es que José Martínez Alcántara, protagonista de este video, meritorio tercer lugar. Espero y has disfrutado esta partida, tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto invita a otros a conocer otro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.